¿Necesita preparar documentos legales? YLC les puede ayudar. Hoy aquí en Se Habla Español en Jacksonville. No se mueva de sus pantallas porque ya comenzamos. Saludos y bienvenidos a una edición más de Se Habla Español en Jacksonville aquí con Jessica Castillo de YLC, preparación de documentos legales. ¿Cómo te encuentras Jessica? Muy bien, gracias por estar aquí en esta tarde para que conversemos un poco de lo que es YLC. Viene un poquito acerca de qué es YLC. Bueno, YLC es una oficina profesional de preparación de documentos. Decidí abrir esta oficina basada en la necesidad que tiene la comunidad latina que no puede pagar un abogado. Tengo más de 12 años trabajando en el área legal, como asistente legal. En el 2011 me gradué, tuve mi título universitario de asistente legal, un bachelor degree en paralegal assisting. Trabajé para muchas compañías, para muchos bufetes de abogados y mi experiencia es muy extensa. El primer trabajo que tuve fue un bufete de abogados especializado en inmigración. Entonces, basada en mi experiencia, en diferentes bufetes de abogados, trabajando en lo que son accidentes de carro, tickets de tráfico, workers' comp, criminal, familia, divorcios, decidí pues lanzarme y ofrecer una oficina de preparación de documentos legales, ¿verdad? Para ayudar a la comunidad de poco acceso. Nuestros precios son accesibles y contamos con todo lo necesario para preparar esos documentos. Y estábamos hablando en tiempos anteriores, detrás de cámara, del tiempo que lleva de experiencia. Sí, mi experiencia comenzó en el 2009 en un bufete especializado en inmigración. Ellos estaban enraicados en Nueva York y abrieron la oficina acá y eso me permitió trabajar con los casos de familia, lo que son peticiones familiares. De ahí comencé a hacer los casos que se desarrollan en la corte, ¿verdad? Defensa de deportación y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al poco tiempo me ofrecieron un trabajo con un abogado muy famoso aquí en otros estados y con ellos aprendí a hacer lo que es accidentes de carro, tickets de tráfico, workers' comp, criminal y por ahí nos fuimos. ¿Y de qué nacionalidad eres? Bueno, yo soy orgullosamente hondureña. Hondureña, así que los hondureños deben estar bien contentos porque tienen una representación aquí, una persona profesional, una mujer profesional, ¿verdad? Y que hable español para toda la comunidad que hable español. Ella está disponible para su servicio. Y Dino, tú eres la dueña, ¿están abriendo una oficina nueva? Sí, esta oficina viene operando desde noviembre. Ahorita pues tengo una persona que se va a unir conmigo, vamos a trabajar juntos, es de nacionalidad colombiana. Más tardecito va a aparecer aquí. Estudió leyes en su país y ahora está preparándose como preparador de documentos legales acá. Y pues vamos a combinar los años de experiencia acá y allá para traerle a la comunidad de todas las nacionalidades, ¿verdad? Porque casi que la mayoría de los clientes que tenemos son de Guatemala, de México. Tenemos un montón de hondureños también que los quiero saludar en esta ocasión, darles las gracias por confiar en mí, por venir acá siempre. Y pues ya saben que estamos aquí, con las puertas abiertas. Y lo importante de esto es que aquellas personas que necesitan de estos servicios dicen, por fin tenemos a alguien en español que puedo yo contar con ellos para que ellos puedan entender bien su idioma. Porque a veces cuando ellos tratan de explicarse en otro idioma, pues como que no les es familiar. Algunas palabras no son para ellos muy formales. Pero acá ustedes pueden ayudarlos a ellos a entenderlo completamente. Sí, y no solo eso, también explicarles el proceso. Exacto. Porque muchas veces las personas se enredan en el proceso. Exacto. No saben cómo, una cosa tan simple como un ticket de tráfico, este, se enrollan y no saben cómo entender el proceso. Entonces, no solo es cuestión del idioma, sino que explicarle a las personas el proceso de la situación por la que están pasando y que, pues, hay que tener paciencia en muchos casos, ¿verdad? Y como yo digo, el lema que nosotros tenemos acá es integridad de comienzo a fin. Si una persona viene acá buscando algo que nosotros no podemos ofrecer porque nosotros no somos abogados, solo preparamos documentos, entonces nosotros le decimos, ¿verdad? Si necesita un abogado, nosotros pueden asesorar para decirle, mira, debes irte por este rumbo, es todo lo que tú necesitas. Así es. Y estaba viendo aquí que tienen diferentes servicios, dice aquí los servicios de inmigración, testamento, poderes de abogados, apertura de negocio. Cuéntanos un poquito de eso, porque a veces las personas no saben lo importante que es un testamento. Sí, bueno, el testamento es la voluntad expresa de la persona, ¿verdad? Después de fallecer. Si usted quiere dejarle algo a alguien y usted lo dijo, pero no lo dejó por escrito, esa voluntad expresa suya queda en el aire. Entonces, por eso es muy importante dejar por escrito lo que uno desea. Y especialmente cuando la familia es grande, que entonces comienzan ahí, ¿verdad? Sin querer, a veces los pleitos por, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no, es que esto me corresponde a mí. Con un testamento todo eso se resuelve y no hay problema. Así es, sí. Y también estaba aquí la apertura de negocios. Sí, apertura de negocios. Mira, es curioso porque tengo un montón de clientes que se dedican a la pintura, a poner techo, a poner piso, y me dicen, Jessica, necesito abrir mi compañía. Entonces, yo les ayudo en el proceso de abrir la compañía, a Arrader Workers' Com, el seguro de Liability, y no solo eso, hacer los invoices. Entonces, yo tengo varias compañías con las que trabajo también, que les ayudo a manejar la compañía de ellos, porque, curiosamente, aparte del título que estudié aquí en Estados Unidos, yo tengo un título de contador público. Entonces, más o menos por allí los dirijo, ¿verdad? En lo que es la contabilidad, de cómo manejar sus finanzas. O sea, que pueden encontrar aquí, bajo un mismo techo, diversidad de servicios. Sí, sí, es que, imagínate. Y se evita un dolor de cabeza. Imagínate, me gradué de contador público, mi primer trabajo a los 17 años fue en un banco de auditora, de ahí decidí estudiar inglés. Yo estudié en la Universidad Pedagógica de Honduras la carrera de inglés, licenciatura de inglés para ser maestra de inglés como una lengua extranjera. Y cuando me vengo para acá, dije yo, ¿cómo voy a enseñar el inglés a los gringos? Entonces, dije yo, no, voy a estudiar algo que me ayude a crecer en este país y a entender todo lo que es el proceso judicial, todo lo que envuelve, ¿verdad? La vida cotidiana de un ser humano. Entonces, dije yo, bueno, voy a estudiar el de asistente legal y me gradué a los cuatro años de estar aquí. Y lo mejor es que una persona que está trabajando debe concentrarse en su negocio y que otras personas se ocupen de las otras cositas que puede hacerle a ellos perder dinero, porque en ese tiempo que están gastando, ¿verdad?, en resolver estas otras cositas, están perdiendo clientes y trabajo que pueden hacer. Ustedes se encargan de unas cosas mientras ellos siguen produciendo. Así es, nos encargamos de todo lo que son los procesos, ¿verdad?, de abrir la compañía, lidiar con el seguro de la liability, lidiar con lo que es workers' comp, y todo eso que ellos, pues a veces por la barrera del lenguaje o el tiempo no pueden, nosotros nos encargamos de eso. Y también estoy viendo aquí ceremonias matrimoniales. Ah, sí, son mis favoritas. Me encanta, me encanta hacer las ceremonias matrimoniales, ¿verdad? Este, me da mucho placer unir a las personas, ¿verdad?, y más que todo cuando se mira, se siente tanto amor en esa ceremonia, ¿verdad? Es algo muy agradable que disfruto mucho. ¿Servicio de traducción también hacen? Servicio de traducción también. Así que si no domina el inglés y necesita una persona que le pueda traducir, aquí también tienen los servicios. Y aquí, ellos están en la 6653 Power Avenue, en la suite 20. Así que los números van a estar apareciendo en pantalla, la dirección va a estar apareciendo en pantalla, y también tienen su página web, que también va a estar apareciendo en pantalla para que puedan conocerlo mejor y comunicarse con ellos para darle servicio a toda la comunidad latina en Jacksonville. Muy importante. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros acá? Ofrecemos honestidad, eficacia, ¿verdad?, y que siempre vamos a estar con calidad humana. Porque eso es muy importante, ver al ser humano que está sentado con el problema allí enfrente de uno. O sea, que lo que están ustedes diciendo es que para usted lo primero es la persona y después es todo lo demás. Todo lo demás, así es. Que la persona salga tranquila, satisfecha de alguien que le va a estar ayudando en su proceso. Mira, yo siempre le digo a todo el mundo, eso ha sido como la llave del éxito que yo he tenido. Por eso la gente me llama. Yo no necesito publicitarme porque me llaman, me suena el teléfono, porque yo atiendo a la gente con calidad humana. Yo me pongo en el zapato de las personas. Calidad humana, esa es la palabra. Y eso para mí ha sido la clave del éxito. No querer atrapar a todo el mundo, sino que atender a las personas y darles lo que necesitan. Así que eso es importante. Cuando busque un servicio, busque que haya calidad en el trato humano, en tratar con la persona como lo que es una persona. No como un número más, sino como una persona que tiene sentimientos que necesita. Y si viene a buscar es que tiene una situación que tiene que resolver. Y por eso que está buscando ayuda. Así que ya saben, aquí con Jessica Castillo va a encontrar esa calidad humana que está buscando para su servicio. Así es, correcto. Y aquí nos encontramos con Carlos Iván López, parte del grupo de YLC, en los cuales usted puede encontrar los diferentes servicios que estábamos hablando con Jessica. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Muy bien, José. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, gracias. Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Mi nombre es Carlos Iván López. Ya hace varios tiempos he radicado acá en Jacksonville, con todas las ganas de iniciar mis estudios en Paralegal. Con muchas ganas de ayudarle a la gente, ayudarle a la comunidad hispana. Y agradecido, agradecido por esta oportunidad que me das, José. Muchas gracias. Y estamos hoy, para que sepan que tienen estos servicios aquí, para que puedan venir y puedan asesorarte en las diferentes cositas que ellos ofrecen, como inmigración, testamento, poder de abogado, apertura de negocio, notaria pública, ceremonias matrimoniales, tickets de tráfico y otras cositas más. Así que, ¿cuál es el trato que usted les da a sus clientes? Ok, lo más importante para nosotros es la calidad humana. Somos un equipo hispano, latino, nos gusta servir a los demás. Lo que más ofrecemos es calidad humana, efectividad en nuestro servicio, efectividad, agilidad y honestidad. Nosotros los latinos, a veces por no saber, pagamos mucho más de lo que tendremos que pagar. Entonces, esa es la invitación, que antes de hacer cualquier cosa, nos llamen, la consulta es gratis, pueden hablar conmigo o con Jessica. Y con todo el gusto los atendemos, claro que sí, José. Sí, que es bien importante poder asesorarse para que el paso, el próximo paso que vayan a dar, lo den con paso firme. Exactamente. Porque lamentablemente, a veces, nosotros los latinos, ¿verdad?, por no asesorarnos, nos metemos en, queremos salir de un problema y nos metemos en uno peor. Sí, señor, claro que sí, claro. Y lo más importante para nosotros es que la gente salga feliz, no necesariamente contratando con nosotros, pero que sí hagan su trámite o su problema legal, lo solucionen en la mejor manera posible. Es nuestro objetivo y lo que queremos acá en YLC. Muchas gracias. Y lo que estamos viendo es que lo que ellos están buscando realmente es servir a la comunidad y la satisfacción de ellos es que usted salga contento y feliz, ya sea con el servicio que ellos van a estar dando o el que ellos van a estar refiriendo. Para ellos lo importante es que usted salga tranquilo y que pueda resolver su situación. ¡Gracias! ¡Gracias! Si vas a comenzar un negocio propio o tienes una pequeña o mediana empresa, CW Advertising Agency es para ti. Contamos con servicios de imprenta y diseño gráfico, desde logos, tarjetas personales, brochures, flyers, banners y mucho más. Y si quieres impactar a tu comunidad de una manera audiovisual, contamos con spots publicitarios. Para más información, comunícate con nosotros. CW Advertising Agency al 904-416-6060 o al 904-235-3727. CW Advertising Agency, publicidad total para tu negocio. CW Advertising Agency, publicidad total para tu negocio. CW Advertising Agency. Gracias.